Es viernes a la noche y no hay salida posible. Las amigas todas tienen novio, los amigos tienen su familia, tu mejor amigo está cansado o te falla y te vas quedando solo y en algún punto ya sabes que ese fin de semana vas a estar solo otra vez y te vas acostumbrando y te vas acomodando en un mundo dentro de tu casa, donde descorchas algo, bajas las luces, tal vez aromatizas el ambiente, te sentas en tu sillón predilecto a beber una copa de vino, de fondo suena una música suave o tal vez alguna que te traiga algún recuerdo o simplemente en silencio. De a poco nos relajamos, pero a la vez volamos con nuestra imaginación donde podríamos estar en este preciso momento. Pensamos en el último encuentro amoroso, en la última cena romántica, en esa charla que fue inolvidable, en esas conversaciones interminables donde queríamos arreglar todo, pero sabemos que cuando todo termina, la mentira más mentirosa y real que existe es «Chao amigo, después nos vemos». Todos sabemos que eso no sucederá jamás, al menos hasta que uno levante el teléfono nuevamente e insista en otra reunión u otra juntada. Amanece, ya es sábado y tal vez sea el día ideal para mimarnos. Las mujeres se embellecen, salen de compras, hacen gimnasia, los hombres lavan los autos, arreglan el jardín, pero llega la noche y el teléfono no suena. Las historias de Instagram no tienen corazones. Y la luna nos atrapa otra vez, solos, solamente, un poco más relajados. Ya es domingo de madrugada. La película fue atractiva, no quedaron chocolates y elixires sin probar, pero el sueño nos llama nuevamente. La cama está vacía, la luz apagada, y tal vez haga un poco de frío en la habitación. Nos acomodamos y abrazamos la almohada como en un instinto de salvación y fe. Tal vez de amor. Tal vez de abrazar a alguien. Tal vez de sentir que alguien nos rosa. La imaginación y unos tragos hacen que resistamos un poco más. Pero son las 8 a.m., los ojos están abiertos y miran a un punto fijo en el techo, sin saber por qué. El silencio es casi total. Nadie nos traerá el desayuno a la cama y nos dirá, buen día. Entonces, en un movimiento a desgano, nos levantamos y casi con nostalgia ponemos el agua a calentar y algo de música. Miramos a nuestro alrededor y seguimos estando solos. Corremos la cortina para ver un poco el día y afuera está lloviendo suavemente. No hay vecinos a la vista y solo se siente de lejos un auto pasar. El almuerzo, con un plato y un par de cubiertos, es triste. Unas copas de vino dan el pie ideal para volver a la cama y dormir lo que más se pueda. Pasadas las horas, el reloj marca el atardecer. Para los solos, el día está acabado. Y la noche vuelve a abrazarnos con su manto azul, pero esta vez, sin estrellas. La llovizna se apoderó del paisaje y el cielo es casi negro. La historia dice que para algunos sea lindo estar solos y sean felices. Para otros, no. Otros ya tiraron la toalla y no intentarán nada más. Pero para muchos otros, compartir el amor con alguien es lo más importante. Y con esto voy a quedarme. La vida es más bella si es de a dos. Si te miro y me miras. Si puedo sentir el perfume de tu piel cada mañana. Y tu sonrisa de amor despertando mi ánimo. Quiero todos los días una mesa con dos platos y cuatro cubiertos. Brindar y besarte. Y cuando llegue el fin de semana, saber que estarás siempre al lado mío. Qué bueno. Somos dos. Que viva el amor. Idea, texto y musicalización, Marcelo Reginato. Voz, relato y compaginación, Mauricio Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!